...que es mirar a los ojos... ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, estás en... Porque yo soy como ciudadano, porque soy un tipo que por ahí hoy tengo dudas, no sé si votarlo o no. Pero hay algo que quiero saber, Sergio, si ganás, si ganás ahora en las PASO y ganás en octubre, luego ganás de kirchnerismo, no te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque yo ya escuché... Absolutamente. Ya hay antecedentes de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. No volvés. No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción, que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces no puedo volver para atrás. Digo, hicimos el esfuerzo de plantearnos ir para adelante, porque creemos que hay sectores que lo único que hacen es cuestionar, excluir, patotear. Yo la verdad que no tengo nada que ver con eso. Y yo la verdad que no tengo nada que ver como el hombre. No. No. Gracias.